Oh, what a feelin', look what we've overcome I'm gonna wave away my flag Tantos países, mismas raíces, baby Que juntos vienen a cantar Say, oh, oh, oh Tasty, tasty feelin', feelin' Tengo, oh, 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 oh Con el corazón, oh Look how far we come now, 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 now Tasty and a unity we found El camino muy largo El paso de verlo Hands up for your colors Mano, my baby ¿De dónde viene mujer? En verdad ni quiero saber Baila suave, baila lento No juzgamos por la piel Todo el mundo está esperando desde el momento Los de Colombia, esas rusas saben lo que siento No me encanta ese feeling en el presentimiento Ya levantan la copa y gritan duro al viento En nuestra pasión Se sienten las flores cuando tocan el balón No digas que no Lo gritamos fuerte desde el corazón Say, oh, oh, oh Can't you taste the feelin', feelin' Say, oh, 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 oh Belga, waa, baila lalalala Aunque tú y yo no seamos del mismo lugar El camino fue largo Y pa' celebrar el urben Waa, waa, baila lalalala Hands up for your colors Ooooo, ooooo Put your hands up, putyour hands up Benioji ju, delta Lalalala makes your hands up, withyour hands up Put your hands up, withyour hands up Subo la mano Here we go, Bingo So… En suelo no sube nada Malo tu manera, venganca a la bandera Y aquí voy But look how far we come now, 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 now It's beauty and the unity we find I'm ready, I'm ready We still got a long way But look how far we come now, now, now Hands up for the colors Aunque te llanos y amos en el mismo lugar Welcome to Hands up for the colors Aunque te llanos y amos en el mismo lugar Pero aquí voy La misma comenzó Hands up for the colors Suela mano Maluma baby Put your hands up The World Cup is here C'mon I should of a bit I will see you next time I thought where you are To